Los amarrés de amor con orina se emplean desde hace miles de años para atraer, separar y recuperar a nuestros seres amados. Aunque en principio pueda parecer que emplear orina sea algo sucio, es uno de los ingredientes más usados en los amarrés de amor por su elevada eficacia. Los amarrés de amor con orina son uno de los tipos de amarre más efectivos y poderosos. Como les contaremos a continuación, los hechizos de amor con orina, se suelen complementar casi siempre con algún otro tipo de ingrediente. Es muy común utilizar elementos como fotografías, canela, sal, azúcar, para potenciar su efecto, y conseguir aumentar tanto las probabilidades de éxito como reducir el tiempo que tarda en manifestarse. Nosotros les vamos a mostrar los que consideramos que son los mejores. Les vamos a explicar para qué es recomendable emplear cada uno de ellos, ya que cada uno es eficiente para una cosa en concreto. Amarre con orina y fotos. Este amarre de orina y fotos es de los más utilizados porque funciona muy bien. Se suele emplear para atraer a una persona, y provocar que tenga un deseo irresistible de estar con nosotros. Todo lo que necesitamos es nuestra propia orina, una foto de la persona que queremos atraer hasta nosotros, y un recipiente preferiblemente de cristal. El procedimiento es sencillo, tienes que poner la foto dentro del bote de cristal, y después llenarlo con nuestra orina hasta que cubra la fotografía. Asegurémonos de que se cubre por completo. Tienes que dejarlo durante una noche entera que se bañe con la luz de la luna llena. Cuando pase la noche, al alba recitarás los siguientes versos, Ahora eres mío para siempre, nuestras almas están unidas por este amarre, que así sea. Amén. A continuación tirar el contenido del bote, pronto verás los resultados. Amarre de amor con orina y miel. El amarre de amor con orina y miel, es uno de los más conocidos y clásicos. Como muchos otros hechizos con miel podremos utilizarlo para endulzar la relación con otra persona. También para que alguien que nos gusta, se atreva a dar el paso que le falta para conquistarnos. En un recipiente que pueda taparse, pondremos una pequeña cantidad de miel, no importa la calidad ni el tipo de miel. Por otro lado, en otro recipiente similar pondremos un poco de nuestra orina. No importa de qué hora del día, pero es mejor si es la primera orina. Necesitaremos un objeto personal de la otra persona, si no tenemos valdría con una foto suya, o un dibujo que le represente. El amarre deberemos hacerlo en un jardín, en un parque o en un lugar donde haya tierra. Cavaremos un pequeño agujero, y podremos la foto en el fondo. Derramaremos la orina por encima dejando que bañe la foto mientras recitamos, que mi esencia te atraiga hacia mí. Justo después dejaremos caer la miel encima y diremos, que lo más dulce que pruebes en la vida sean mis labios. Taparemos con la tierra que hayamos sacado del hoyo. Amén, pronto verás como el chico que te gusta, y que sabes que tú le gustas, reúne el valor suficiente para besarte y pedirte una cita. Bueno amigos, eso es todo por hoy, no olvides suscribirte, para más vídeos gratis. ¡Gracias!